Consejera Casado, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se ha llegado a esta compleja situación que en varios sectores se considera tan injusta y desproporcionada? ¿Qué salida le ven tanto a usted como a su jefe de filas, el vicepresidente EGEA? Y también le preguntan si se han explicado bien el alcance y los beneficios de la reforma. Bueno, pues lo primero que quiero es dar las gracias a Nueva Economía Forum, a Vida Pharma, por la invitación para poder exponer nuestra visión de la sanidad en España, Castilla y León. Antes de contestar a su pregunta, quiero decirle a Paco gracias. Después de esta presentación, la emoción es muy fuerte y le quiero dar las gracias por estos terribles dos años que hemos pasado con la pandemia, que yo creo que ha sido importante, pero hay una cosa que a mí me hizo decirle que sí y es que en el momento que él me pidió, yo creo que varias veces, el que fuera consejera de Sanidad, yo estaba en aquel momento muy preocupada por la atención primaria, mucho. O sea, lo estaba viviendo en primera persona y entonces había una reflexión de Erma Bombeck que decía que la preocupación es como una mecedora, te da algo que hacer, pero no te lleva a ninguna parte. Por lo tanto, en aquel momento, preocupada, no me servía de nada, pero me ofertaban, me ofrecían la posibilidad de pasar a la acción y de hacer algo que durante muchos años creía que teníamos que hacer, que era reordenar y reforzar nuestro magnífico sistema sanitario. En cuanto a cómo me encuentro, estupendamente. O sea, la verdad es que yo me encuentro bien, yo soy resistente, cicladora rápida, sufro, pero rápidamente me tengo que reponer porque es que lo tengo que hacer. Es decir, en el momento que tomé la decisión de estar en la consejería, tengo que dirigir la consejería y tengo que conseguir las mayores cuotas de salud para la población. Por lo tanto, aparte de cómo me encuentro, que me encuentro bien, pues me encuentro sorprendida. Es decir, si me tuviera que definir algunas veces cuando oigo cosas, es de sorpresa, porque evidentemente yo toda mi vida la he dedicado al sistema sanitario público, toda mi vida he trabajado en atención primaria, medicina de familia y en formación, he asesorado gobiernos y he asesorado ministros, muchos a lo largo del tiempo, y me sorprende que una reforma de ordenación de un sistema, cuando está en un momento muy débil y con un corto plazo, unos problemas importantes de profesionales, se quiera establecer un sistema para intentar reordenar y tamponar esa situación y que tenga el menos impacto posible, pues me sorprenden las críticas, pero sobre todo me sorprenden las críticas que vienen de las personas que nunca se han sentado a escuchar de verdad lo que proponemos o a proponer alternativas, y eso es lo que me choca. Sin embargo, también es verdad que, por otra parte, las nuevas sociedades científicas de atención primaria dicen que tenemos que hacer cosas y nos dan el refrendo para hacerlo. Los colegios profesionales estuvimos reunidos y aquí hay varios en esta sala que nos han dado su apoyo, pero quizá el más especial ha sido el de los pacientes. Hace muy pocos días nos reunimos con asociaciones de pacientes, plataformas, ellos son los que realmente conocen y entienden el sistema sanitario porque lo viven desde dentro, y recibir su apoyo, su apoyo explícito, su apoyo tácito ha sido muy importante. Y no sé si hoy está por aquí la presidenta Karina, creo que está por ahí, la presidenta de la plataforma de organizaciones de pacientes, que nos han dado su apoyo, pero muchísimas otras asociaciones. Y para mí eso ha sido muy importante porque cuando tú les planteas lo que quieres hacer, ellos no solamente lo entienden, sino que te dicen, nos has copiado, no les he copiado, simplemente es que estamos, nuestra línea de acción es muy concordante a lo que muchos pacientes nos han pedido durante muchísimos años. Por lo tanto, como mucho a veces estoy sorprendida, pero también es verdad que el ruido lo da la parte negativa, pero sin embargo hay mucha parte positiva que nos llega todos los días. Detrás de esta operación de acoso y recibo contra usted, ¿cree que existen intereses al margen de los puramente sanitarios? ¿Cree usted, y esta pregunta también se la puedo hacer extensiva al vicepresidente si él desea contestarla, ¿cree usted que está en peligro el gobierno de coalición y que el presidente Mañueco convocará elecciones ante el riesgo de que el PSOE vuelva a presentar una moción de censura? Bueno, a mí esta pregunta ya me la han hecho varias veces y yo siempre he contestado lo mismo. Yo bastante tengo con la sanidad, es decir, que creo que la sanidad es muy compleja y que evidentemente lo que yo me tengo que dedicar es a trabajar y no tengo que estar constantemente pendiente de lo que puede suceder o no. Todas las mañanas, de lunes a domingo, nos dedicamos durante muchísimas horas en nuestra consejería e intentar mantener la consejería y sobre todo sentar las bases de la sostenibilidad de un sistema sanitario público como el de Castilla y León. Pero una de las amenazas que yo creo que hay y que tenemos todos es la politización de la sanidad. Yo siempre he creído en la política sanitaria con mayúsculas, en la que todo el mundo es capaz de remar, de proponer y de decir y trabajar todos juntos porque nos estamos jugando nuestra sanidad y nos la estamos jugando y por lo tanto es importante. Y aquí sí que quisiera hacer referencia a un psicólogo que es Daniel Kahneman que mucha gente cree que es economista porque le dieron el premio Nobel de Economía y porque él lo que hacía era intentar aplicar las normas del juicio cognitivo a la economía en la salud. Entonces, él hablaba del ruido, del ruido que se produce en torno a las personas y que de alguna manera hace que puedan modularse determinadas decisiones que no deben de ser modulables. Él ponía ejemplos de dos médicos que están ante un mismo paciente con los mismos síntomas, con los mismos signos y que llegaban a conclusiones diferentes y analizaba por qué en cada médico podía haber esa influencia del ruido determinado un diagnóstico diferente. Y eso es lo que yo intento siempre evitar, el ruido. El ruido para que no influya sobre decisiones que se toman de una manera con criterios, con indicadores. Tengo la suerte de contar con un equipo maravilloso que están muchos de ellos por aquí, que son el alma de la consejería, que son muy buenos técnicos, que saben muchísimo de organización y de planificación y son los que me ayudan a tomar esas decisiones. Y una de las cosas que comentaba Kahneman eran los atajos heurísticos. Es decir, él decía que muchas veces preferimos no ganar 100 euros, él decía dólares, que perder 100 dólares. Y ahora mismo lo estamos viendo, prefiero no perder media hora de una asistencia no buena, de una asistencia muy parcial a ganar una asistencia cinco días a la semana organizada y con un sustento de telemedicina y con aportes de la tecnología. Entonces, yo creo que nos tenemos que evadir del ruido. Yo creo que el objetivo es fundamental, que es mantener nuestro sistema sanitario, que es un sistema sanitario muy solvente, reconocido fuera de nuestras fronteras, con una atención primaria muy potente, que da síntomas de mucho cansancio y que tenemos que apostar mucho por ella. Yo creo que lo que ocurre ahora mismo y lo que ocurre mucho en la política española, pero lo que está ocurriendo ahora en la comunidad y lleva ocurriendo en España muchos años, es que el escenario está lleno de jugadores a corto plazo. Hay mucho cortoplacista. La política española está instalada en el corto plazo desde hace más de cinco años, con ciclos electorales muy cortos, donde la gente siempre juega a la encuesta siguiente, siempre juega a la campaña inmediata, siempre juega a las autonómicas, las nacionales que se repiten una y otra vez y a ver si así nos mantenemos siempre subidos en la bicicleta. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en la comunidad. Nosotros somos jugadores de largo y yo creo que la política buena, la política que piden los ciudadanos es la de largo plazo, es la que genera reformas, que generan cambios a largo, o que mejoran la vida de la gente. Eso exige ser capaz de aguantar críticas. Cuando uno se mete en un gobierno de 30 años, llevaba gobernando el Partido Popular en la comunidad, cambiar las inercias provoca ruido y provoca fricciones. Y si no provocásemos ruido y fricciones, lo que querría decir es que no estábamos haciendo nada. Y yo me canso de explicar que nosotros no somos un gobierno del Partido Popular, somos un gobierno de coalición, donde gobernamos juntos, pero no somos, no damos apoyo a un gobierno del Partido Popular, sino que gobernamos con el Partido Popular. Y eso produce resistencias. Además, la comunidad es una comunidad muy extensa, con nueve provincias, que se comportan prácticamente como nueve o diez comunidades autónomas, si contamos al vierzo, en las cuales cada uno tiene sus intereses locales en cada sitio, en cada provincia, y en esas provincias, en ese juego a corto, hay mucha gente que hace ruido, como dice Verónica, porque solo piensa en lo inmediato, solo piensa en la siguiente elección, en el siguiente ciclo corto, o en lo que ha dicho la encuesta esta mañana o antes de ayer. Y yo creo que gran parte, sí, perdón, yo creo que gran parte de lo que ocurre tiene que ver con eso de la encuesta, y tiene que ver con una cosa que no ha pasado, yo no sé si ustedes recuerdan alguna, yo no recuerdo ningún consejero de ningún gobierno, ningún ministro de ningún gobierno, que tuviera una valoración del 6,5 o 6,1 que tiene Verónica estando en activo, esto no existe en la política española, y cuando uno tiene esa valoración, pues es verdad que hay gente que tiene interés en bajar esa valoración, pero nosotros no jugamos a eso, nosotros no jugamos a corto, nosotros jugamos a largo, sabemos bien qué es lo que queremos, y yo creo que hay una cosa que los ciudadanos de la comunidad sí que entienden, es que tienes un gobierno que está funcionando bien, tienes un gobierno que baja las cifras del paro en septiembre, como no se ha bajado nunca, que tiene las mejores cifras de pernotaciones en turismo rural, que está generando crecimiento, que lidera los rankings de transparencia en el país, y los ciudadanos cuando nos ven hacer estas cosas a los políticos no entienden nada, esto del juego a corto, la patada en la espinilla al socio, le meto el dedo en el ojo, a ver si, esto no lo entienden los ciudadanos, y yo creo que Alfonso, que es una persona prudente, tranquila, paciente, también lo entiende, y lo entiende perfectamente, así que bueno, hay ruido. ¿Usted cree, vicepresidente, que el presidente Mañueco va a adelantar las elecciones? No, no lo creo, sé que no lo va a hacer, porque me ha dado su palabra, y yo confío en la palabra del presidente, no me ha engañado hasta ahora ninguna vez. Es verdad que hay gente que tiene sus urgencias, pero además esto en Castilla y León es poco probable, cualquiera que conozca el funcionamiento electoral de la comunidad, la importancia de que los ciclos municipales y autonómicos no se separen, lo que piensa de verdad la gente en la comunidad, nadie lo entendería, o sea que yo creo que hay que dar un mensaje de estabilidad, de tranquilidad, va a haber presupuestos, hemos aprobado el techo de gasto, estamos trabajando con normalidad, y además la gente está contenta, y así lo dicen las encuestas, y la gente cuando ve estas cosas se queda palmada, ¿estos señores qué hacen? Yo me he pasado mi vida criticando esto, y yo soy de los que creen que los gobiernos de coalición tienen que ser leales, porque si hay algo que se valora en nuestra comunidad, y yo creo que en nuestro país, es la lealtad, y la lealtad no es la sumisión, la lealtad no es, nosotros no somos, somos socios, y yo he sido portavoz de este gobierno durante dos años, no creo que haya nadie en mi comunidad, ni en ninguna parte, que pueda decir, oye, tú has estado metiéndole el dedo en el ojo a tu socio de gobierno, y yo creo que esto es una tormenta de verano, hay cosas que son explicables, hay cosas locales, hay mucho ruido local también, pero que hay que dar tranquilidad, porque sobre todo tenemos la mejor consejera de Sanidad, que uno puede tener mucho trabajo por delante, y en estos dos años aún nos quedan muchas cosas por hacer. Consejera Casado, al margen de la polémica, ¿cuáles son las fortalezas que atesora nuestro sistema sanitario, tanto a nivel nacional como en Castilla y León? ¿Qué debilidades y amenazas se presentan en el momento actual? Bueno, yo creo que tenemos un sistema sanitario que tiene debilidades, que tiene amenazas, pero que tiene fortalezas y las tenemos que reconocer, porque tener una pandemia como la que hemos tenido y demostrar la plasticidad que ha tenido el sistema sanitario para dar respuesta, con situaciones en las que teníamos la mitad de las camas de los hospitales estaban ocupadas por una sola patología, tuvimos que triplicar las camas de críticos y aún con todo con eso, pues hemos conseguido con todas las intervenciones y sobre todo también con la vacuna, pues disminuir al 90% la letalidad, la mortalidad, hemos conseguido un 75% de disminución de ingresos en UCI, el 80% en las plantas, es decir, que yo creo que el sistema sanitario es un sistema sanitario que tiene una muy buena arquitectura, tiene una muy buena confección como sistema sanitario, tiene centros, servicios y profesionales reconocidos por sus buenas prácticas, tenemos unos buenos niveles de indicadores de salud, es decir, tenemos una muy buena esperanza de vida, tenemos indicadores en los que patologías crónicas son controladas y su esperanza de vida también ha mejorado, tenemos un abanico importantísimo de prestaciones que ofertamos, ofertamos desde una base muy amplia de promoción y prevención de la salud, desde la salud pública y la atención primaria, a las intervenciones más sofisticadas, con máxima alta tecnología y eso lo hace nuestro sistema sanitario, tenemos profesionales comprometidos, es evidente y se ha visto ahora en la pandemia, personas trabajando horas y horas y horas y horas y atendiendo a los pacientes y con una emoción a flor de piel y a veces destruidos un poquito por dentro su alma y seguían atendiendo a nuestros pacientes. Tenemos una amplia capacidad formativa, cuando tú sales fuera de nuestras fronteras a veces lo tienes todo tan cerca que no te das cuenta y ves más las debilidades y las amenazas, pero hay tres cosas que todo el mundo cuando sales fuera te las reconocen, te reconocen al sistema MIR como un sistema de formación magnífico, te reconocen la Organización Nacional de Trasplantes y te reconocen la atención primaria de salud de España. Entonces, yo creo que tenemos muchísimas fortalezas, pero evidentemente tenemos debilidades y amenazas. Hubo una periodista norteamericana que se llama Michelle Booker que escribió El rinoceronte gris. Entonces, ¿a qué se refería con El rinoceronte gris? Pues se refería a aquellas situaciones o acontecimientos de extremo riesgo para un país o una empresa que aunque resultan predecibles, no son enfrentados por sus responsables. El coronavirus era un gran rinoceronte gris, grande, peligroso y anunciado, porque claramente el informe de riesgos mundiales del Foro Económico Mundial lo situaba entre los diez riesgos que podía tener nuestro país y podía tener el planeta. Pero no es el único rinoceronte gris que tenemos. Tenemos rinocerontes grises a nivel social importantes, tenemos la soledad, tenemos la violencia, tenemos el suicidio, tenemos la pobreza, el cambio climático, la despoblación, la fatiga empática, que ya no me importa nada lo que a ti te pase. Eso es muy duro y en el sistema sanitario es durísimo porque significa que tenemos profesionales quemados y afortunadamente creo que no. Pero a nivel sanitario también tenemos la pospandemia, es decir, ahora parece que la pandemia ha sido una excusa, gran excusa, con muchísimos muertos y con un dolor extremo el que nos ha producido a todos como sociedad. Por lo tanto, hay que abordar la pospandemia. Tenemos un problema, yo creo una debilidad en estos momentos, quizá la más importante, que es la que está llevando a acelerar nuestra reordenación, que es la necesidad de profesionales, y la digitalización del sistema, que es muy necesaria, y que fue lenta en un principio, pero que ahora, gracias a la situación de la pandemia, ha hecho que en dos años aceleráramos lo que no se pudo hacer en los ocho años anteriores. Y luego también tenemos una atención primaria, que es el eje central, el eje vertebrador del sistema, pero que está fragilizada. Y por lo tanto, tenemos que apostar por ella. Amenazas. Pues tenemos amenazas de que a veces las necesidades son ilimitadas, las demandas ilimitadas y los recursos son finitos, y por lo tanto, aquí la planificación es absolutamente urgente. El sistema sanitario, además, no podemos... Es una amenaza el pensar que todas las soluciones para la salud y para la sanidad están en el sistema sanitario. Ya la London lo dijo hace muchísimos años. La salud depende de muchos factores, depende del estilo de vida, depende de las condiciones externas que podemos llegar a tener. Y el sistema sanitario es una parte, pero es una parte pequeña sobre la salud. Por lo tanto, todos los problemas que tengamos, tenemos que abordarlos como sociedad y tenemos que abordarlos todas las instituciones para intentar reforzar la sanidad. En nuestro caso, en Castilla y León, pues tenemos un problema, una circunstancia demográfica clarísima, que tenemos una despoblación importante del medio rural, dispersión geográfica y un envejecimiento importante de la población. El problema es que no solamente tenemos envejecimiento de la población, sino también envejecimiento de los profesionales. Y esto es lo que nos está generando problemas importantes. Vamos a tener 1.030 personas, médicos de familia, que se van a jubilar en los próximos cinco años con una reposición que no llega a los 670. Con lo cual, es algo que nos está obligando a plantear la reordenación del sistema. Y esa es la clave fundamental para este tema. Y luego, algo que se ha comentado aquí, que son las reticencias y las resistencias al cambio. Todos, de manera natural, nos resistimos al cambio. Nos cuesta cambiar. Pero hay otras reticencias y resistencias, como bien apuntaba Paco, que son interesadas. Y esos intereses a veces generan lo que yo he denominado el ruido y luego lo que genera el atajo heurístico de la aversión a la pérdida. Tengo la sensación de que voy a perder sin querer mirar lo que puedo ganar. Y eso nos hace, francamente, difíciles el cambio. Como decía antes, una de las debilidades importantes tiene que ver ahora mismo con el déficit de profesionales. En el año 2005, quiero recordar, Elena Salgado encargó a dos profesoras de la Universidad de Gran Canaria que hicieron un estudio sobre las necesidades de profesionales. Ya en el año 2007, que hicieron su primera publicación, dijeron que había especialidades en déficit, especialidades que estaban bien y especialidades en superávit. Entre las especialidades en déficit, además, hacían una proyección por comunidades autónomas y dijeron que en los años en los que estamos ahora íbamos a tener un déficit muy importante de 18 especialidades. Y lo calcaron. Tenemos un déficit importante de 18 especialidades. Nosotros, de manera oportunista, queremos, a medida que se vayan produciendo las jubilaciones, ordenar el sistema de manera que podamos tamponar esa situación. Y una de las grandes cosas que queremos hacer en la reordenación del sistema es intentar ordenar los recursos para que todo el mundo tenga acceso a la sanidad pública sin problemas y los cinco días a la semana. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo tenemos muchas oportunidades para intentar mejorar nuestro sistema. En su opinión, consejera Casado, ¿cuáles son los principales retos y las oportunidades que se han de acometer y qué acciones y estrategias se proponen desde Castilla y León, no solo para la sanidad regional, sino también para la nacional? Bueno, vamos a ver. Yo siempre he pensado y he peleado mucho y ya empiezo a creer que es difícil, pero yo siempre he pensado que podíamos llegar a un consenso social, a un consenso político y a un consenso profesional en materia de sanidad. Yo creo que el profesional y el social lo tenemos y el político es en el que yo creo que tenemos que seguir avanzando. Tenemos una oportunidad y ya le hemos aprovechado bien que ha sido potenciar la transparencia y la información como instrumento de mejora. Y ahí, con el vicepresidente y consejero de transparencia, la Consejería de Sanidad ha trabajado mucho en intentar dar muchísimos datos para que la población estuviera muy informada. Es decir, tener siempre los datos y eso ha llevado a que se recibieran muchísimos premios reconociendo el portal de transparencia. Tenemos que reordenar la asistencia porque nos tenemos que adaptar a las nuevas necesidades y a los avances tecnológicos. Tenemos que renovar las infraestructuras. Tenemos que buscar y yo creo que contamos con ella con la complicidad de los profesionales y sobre todo la apuesta que ellos mismos hacen con las herramientas tecnológicas, con el anillo radiológico, el petitorio electrónico, los escritorios profesionales, las consultas telemáticas. Tenemos que conseguir hacer de la salud pública y la salud comunitaria un verdadero eje de actuación. Si algo ha demostrado los últimos años que estamos en nuestra consejería, ¿verdad, Carmen? Carmen es mi directora general de Salud Pública, que la salud pública es un eje indispensable y desde luego ya empezamos con la carne mechada y seguimos con el coronavirus y hubo varias situaciones entre medias que nos demostró que esto es así y no tienen que ser palabras, tienen que ser hechos y tiene que ser financiación. Tenemos que estabilizar el empleo, tenemos que acabar con la precariedad laboral y esto estamos haciendo un esfuerzo importante para intentar que haya, bueno, pues que tengamos contratos fijos, los más largos, pero sobre todo con cursos de oposición y con cursos de traslado de una manera sistemática para estabilizar el empleo. Y luego hay una cosa importante que tiene mucho que ver con lo que he dicho de la gran debilidad que tenemos de necesidad de profesionales y es que tenemos que equilibrar la oferta y la demanda. En estos momentos ofertamos muchos más puestos de trabajo que demanda laboral tenemos. Entonces, ya se empezó a vivir que íbamos a tener problemas en el momento que ya se vio que no había suficientes profesionales para poder sustituir a los profesionales que se van de vacaciones o que enferman y que se tenían que acumular los propios profesionales. Pero no se hizo caso a esas señales de alarma y en el momento actual nos encontramos con un problema de déficit importante. Tenemos que relanzar la atención primaria y no solamente la atención primaria rural que en nuestro caso es muy importante por lo que he dicho antes de la dispersión sino también la atención primaria urbana. La atención primaria urbana está sufriendo mucho con unas presiones asistenciales muy altas y desde luego tenemos que intervenir y tenemos también que trabajar en las emergencias, en las urgencias y en nuestros hospitales. Y luego tenemos que incorporar yo creo que profesionales que son absolutamente claves otras profesiones como pueden ser fisioterapeutas, como pueden ser más trabajadores sociales, como pueden ser psicólogos porque pueden ser muy importantes a la hora de blindar nuestro sistema. Hay una cosa que yo siempre recuerdo y es que Albert Einstein decía si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Es decir, que aunque tuviéramos más financiación si seguimos haciendo siempre lo mismo tendremos siempre el mismo problema por lo tanto tenemos que ser capaces de ordenar y de cambiar las cosas. Y como él también decía la mente es como un paracaídas solo funciona si le tenemos abierto entonces nuestra cabeza tiene que estar siempre abierta. ¿Qué estrategias nos planteamos? La estrategia de financiación es importante es muy importante en Castilla y León hemos tenido el 7,58% del Producto Interior Bruto hemos conseguido ya el 20% de ese Producto Interior Bruto dedicado a la atención primaria y estamos con muchas líneas de trabajo estamos con el plan de salud con la ordenación de profesionales con la reordenación y refuerzo de la atención primaria a mí la verdad es que me sorprenden las críticas porque lo único que queremos es dar potencia a la atención primaria dar la fuerza porque sabemos que la atención primaria es la que apuesta por la salud de manera directísima hay muchísimas evidencias todos apuestan por la salud pero quien la puede prevenir y quien la puede fortalecer es ese sistema inicial que puede hacer mucha promoción y prevención de la salud y siempre hay múltiples autores que nos dicen que una atención primaria fuerte está ligada a mejor salud de la población a menores hospitalizaciones innecesarias está a mejor salud autopercibida y que los pacientes crónicos que son seguidos por médicos de familia tienen un incremento de su esperanza de vida por lo tanto tenemos que reordenar y reforzar la atención primaria tenemos que reforzar la atención continuada las emergencias y las urgencias reordenar la atención hospitalaria creemos más en la complicidad que en la competitividad y me explico durante la epidemia durante la pandemia lo que hicimos fue considerar que toda nuestra nuestra comunidad autónoma era una sola área y trabajábamos todos juntos los hospitales grandes con los hospitales grandes los pequeños con los pequeños los pequeños con los grandes los grandes con los pequeños y nos funcionó y también nos funcionó muy bien una estrategia que era poner en esa coordinación a nuestros líderes profesionales es decir no hacerlo desde la administración sino a aquellas personas que están viendo y veo a una de las personas que ha sido uno de los profesionales que hacían esta organización y ha sido absolutamente clave porque ellos estaban viviendo lo que estaban pasando y además nos daban las mejores soluciones posibles tenemos que mejorar las infraestructuras tenemos que tenemos el plan de TICS y de historia clínica que sea común entre todos los niveles sanitarios el plan de sistema de información tenemos un proyecto que es el plan vision que lo que trata es de buscar indicadores pero no solo de actividad sino de desempeño y de resultados en salud que es absolutamente clave tenemos el segundo plan de calidad y seguridad del paciente el plan de humanización que es muy importante y tiene una parte también de plan de humanización en salud mental y tenemos planes focales el plan de salud mental el plan pole el plan integral de enfermedades raras de Castilla y León el plan persona que presentaremos en unos días el oncofil el plan de prestación farmacéutica es decir tenemos muchísimos planes pero hay cuatro que nos tienen especialmente entretenidos que es el plan de ordenación de profesionales que es absolutamente clave si queremos que nuestro sistema sea sostenible tenemos también otra estrategia que es la de ordenación y refuerzo de la atención primaria la estrategia de digitalización y la estrategia de sistemas de información puedo seguir vamos seguramente tendremos oportunidad de volver a algunos de estos temas ¿cuántos profesionales contratados para la pandemia dejarán el sistema en Castilla y León? ¿no hay manera de mantener esos contratos? ayer el presidente de la Junta de Andalucía el señor Moreno Bonilla reclamó al gobierno financiación extra y señaló que tan pronto tuviese la transferencia repondría los contratos de refuerzo bueno nosotros lo que queremos y lo que estamos haciendo es vincular la contratación de las pandemias con la reordenación del sistema sanitario que queremos hacer por lo tanto yo creo que ahora muy pocas personas creo pensar que casi ninguno que se vaya a quedar fuera como decía antes nosotros ahora vamos a hacer una inversión muy fuerte en el año 2022 y 2023 de 175 millones de euros 46 millones va a ser en personal 15 millones en atención primaria y 31 para atención continuada y sobre todo va a ser para contratar la mayor parte de estas personas contratadas son casi todas enfermeras TKES es decir varias profesiones y todas ellas van a ser reincorporadas al sistema porque vamos a necesitar en atención primaria 287 enfermeras en atención continuada me parece que eran también 212 es decir casi 500 enfermeras vamos a incorporar TKES vamos a incorporar administrativas fisioterapeutas trabajadores sociales es decir que gran parte del volumen de los profesionales que nosotros contratamos para la pandemia para las vacunaciones para las pruebas diagnósticas para el rastreo muchas de esas personas gracias a la reordenación que queremos plantear que no es recorte ni muchísimo menos sino refuerzo del sistema sanitario van a quedar incorporadas en el sistema la incidencia de la COVID se ha incrementado en Castilla y León ustedes reconocen que es preocupante el crecimiento de los casos en el Reino Unido y otros países europeos aunque el 90% de los municipios de la región están libres de coronavirus David Aragonés de Castilla y León Televisión dice el Ministerio de Sanidad informó ayer de que se han detectado 35 casos de la variante Delta Plus en España dos en Castilla y León y le pide una valoración de la peligrosidad de esta variante y una actualización de los datos en la región ¿cree que estamos abocados a una nueva ola o estamos ya en ella? Bueno yo espero que no francamente pero sí que es verdad que los datos son preocupantes y además siempre nos pasa lo mismo cuando ya estamos con un pie al lado de la normalidad llegamos a tener 27 por 100.000 habitantes el punto de corte está en 25 cuando ya llegábamos a los 27 resulta que damos marcha atrás y estamos ahora pues en 44 me parece que era ayer por la tarde en los datos que se daba de Castilla y León y ya bueno pues a lo mejor sobrepasamos los 50 la verdad es que es muy importante estar muy pendientes y además actuar de manera preventiva lo antes posible sabemos por experiencia que no tenemos que esperar a tener 150 a tener 200 también sabemos por experiencia que muchas de las decisiones que tenemos que tomar tienen que pasar por la Tribunal Superior de Justicia y así lo haremos pero hay algunas propuestas que comentaba el otro día el vicepresidente que tienen mucho que tienen que ver con bueno el pasaporte COVID para entrar en determinados lugares lo que está claro es que yo hasta ahora me resistía hasta no haber tenido la oportunidad de haber ofertado las vacunas a todo el mundo en el momento que tú las has ofertado a todo el mundo ya creo que es importante el que podamos dar cierto nivel de seguridad a los antígenos en las farmacias pues también son una medida que nos pueden ayudar a detectar lo antes posible esta situación está creciendo no está creciendo de manera espectacular pero sí que es verdad que poco a poco va creciendo Delta Plus que yo sepa no sé que haya cambiado de ayer a esta mañana me parece que tenemos cuatro casos dos están en Valladolid y dos están en Segovia están pendientes de confirmación o ya están confirmados están confirmados ya entonces tenemos ya cuatro casos de Delta Plus la Delta Plus en principio parece que es más infecciosa más su capacidad quizá quizá de mayor transmisibilidad pero no se ha visto sobre todo con la vacuna que hemos puesto de manera prioritaria con Pfizer que haya un defecto de resistencia a la vacuna por parte de Delta Plus pero estaremos muy atentos a lo que vaya pasando y además siguiendo lo que está claro también es que el tema de la vacunación ha funcionado muy bien en este país porque lo hemos hecho todos juntos y eso creo que lo tenemos que hacer y en salud pública tiene que ser así y en la campaña de vacunación ha funcionado muy bien en todos los territorios yo creo que especialmente bien en Castilla y León que era una una comunidad muy difícil por la dispersión que tiene y lo cierto es que lo que tenemos es que ir de la mano por lo tanto lo que diga la ponencia de vacunas lo que diga la Comisión de Salud Pública es importante para nosotros para ir tomando las decisiones poco a poco ¿En qué supuesto y cómo aplicarán en la región el pasaporte COVID si llega el caso? Pues en principio el pasaporte COVID sería para la entrada en sitios cerrados es decir bueno pues en sitios como este en restaurantes el único que tiene la PCR hecha ahora mismo es el vicepresidente pero bueno utilizamos las mascarillas cuando no hay distancia suficiente y lo que probablemente sea están ahora mismo en salud pública trabajando cuáles son los criterios a partir del cual eso se va a pedir y dónde se va a pedir porque por ejemplo sabemos por la experiencia de Galicia que de manera general no fue una medida porque no se consideraba que fuera proporcional que fuera extensiva a todos los casos entonces tenemos que ver en qué punto de corte de indicadores lo podemos poner y evidentemente eso en todos los sitios donde haya espacio cerrado y haya concurrencia de muchas personas es importante que podamos garantizar que esas personas están como cuando viajamos fuera pues nos piden que enseñemos nuestro pasaporte COVID o nuestro certificado de vacunaciones y nos parece que es una medida que puede ser buena a la hora y luego puede tener un efecto secundario que es interesante porque tenemos coberturas de población mayor de 90 y de 80 años casi rondando en torno a los 100% sin embargo entre 30 y 39 años y entre 20 y 29 las porcentajes de primeras dosis y de cobertura total pues bajan a 70 y tantos entonces nos parece también una buena medida para recordarles que se vacunen que se tienen que vacunar y que probablemente esta posible última espero que última o la pues la podamos pasar lo mejor posible sin tener que cerrar o sin tener que tomar otras decisiones no sanitarias que son dolorosas para todos señora consejera tiene fundamento las protestas y las denuncias sobre las listas de espera en la región de qué recursos dispone la consejería para hacer frente a este problema cuyo aumento atribuyen ustedes en gran parte a los efectos de la pandemia pero hay otros además de esos tendrá que incrementarse la colaboración de la sanidad privada si se quiere una solución rápida y sostenible por echar de TINS nos dicen a la sanidad pública se le tiene cerca del colapso por lo que a la sanidad privada se le tiene cerca del colapso por lo que le deben las administraciones públicas bueno vamos a ver las listas de espera han sido bueno pues yo creo que han sido tocadas en todas y cada una de las comunidades autónomas porque todas y cada una de nosotras hemos sufrido la pandemia por lo tanto la pandemia no es una excusa para las listas de espera pero sí que ha generado una consecuencia importante entre otras cosas como he dicho antes para las camas de críticos hemos triplicado el número de camas de críticos y muchas de ellas no solamente estaban en las UCIs no solamente estaban en las REA sino que estaban en los quirófanos entonces tuvimos que suspender mucha actividad de quirófanos durante muchísimos meses ¿qué es lo que ha sucedido? pues que aparte de lo que va sucediendo nuevo pues hay que recuperar todo lo perdido que ha tenido pues este impacto durante más de un año en nuestro sistema sanitario por lo tanto nosotros hemos puesto en marcha un plan que es el plan POLE que es el plan de ordenación de listas de espera que primero lo que quiere es ordenarlo de manera interna trabajando con los servicios y viendo cómo podemos generar mayor rentabilidad y productividad a nuestro sistema para dar mejor respuesta el segundo nivel es intentar autoconcertar con nuestros profesionales en el caso de que esto no sea posible y en tercer lugar pues tener en cuenta el sistema sanitario privado que nos puede ayudar a rebajar estas listas de espera pero ni son las peores de España ni muchísimo menos ni muchísimo menos y lo que sí que es verdad es que creemos que con las actuaciones que vamos a hacer las vamos las vamos a contener el objetivo es llegar lo antes posible a las a las cifras de la prepandemia y mejorar mucho las cifras de la prepandemia lo que queremos es evidentemente las listas de espera tienen sus prioridades queremos que nadie que esté en prioridad uno espere espere nada es decir no debe de no debe de esperar menos de 30 días tenemos que garantizar que eso que eso sea así y el resto de las listas de espera pues que tengan unas medias mucho más razonables que las que tenemos que las que tenemos ahora pero también he de decir una cosa y es que hay un mensaje que hemos mandado a todos nuestros gerentes y es que no queremos buzones ¿qué es el buzón? es el sitio donde queda esa demanda sin registrar y sin adjudicar cita y aunque la cita pueda llegar a parecer dolorosa porque es de de mucho tiempo es una cita que nos permite saber que está ahí y gestionarla y acortarla y hacerla dinámica pero si yo no la conozco porque la tengo en un buzón pues evidentemente tengo un problema con lo cual lo que nosotros queremos es aflorar el problema nosotros no hemos tenido nunca jamás miedo a los datos malos preferimos saber los datos malos para poderlos corregir pero si yo no los conozco si los tapo pues no los conozco y por lo tanto no puedo intervenir ni puedo poner en marcha los tres escalones que tiene el plan de ordenación de la lista de espera Carolina González le pregunta por el chat de Teams ¿cuál es el diagnóstico de situación actual de la salud mental en Castilla y León por ejemplo de la alarma sobre el riesgo de suicidios por la pandemia y qué medidas se están tomando o piensan tomar ustedes? Pues me alegra muchísimo la pregunta porque la salud mental es uno de nuestros ejes fundamentales y el plan de prevención del suicidio lo vamos a presentar en breves fechas y además con la colaboración de muchas instituciones y es muy importante la labor que tenemos que hacer la salud mental siempre ha sido una prioridad pero es evidente que durante la pandemia ha habido más incremento de los problemas de salud mental más incremento de ansiedad de angustia de duelos patológicos de enfermedades psicóticas que se han desencadenado más en esta situación de fobias de bueno pues ahí hay un incremento de patología que evidentemente tenemos que responder a ella durante la pandemia además nosotros ya éramos conscientes del tema y pusimos un servicio al servicio de la población en el que se podía llamar por teléfono y se contactaba con psicólogos que atendían esas demandas esas situaciones y no solamente era para la población sino para también familiares que estaban ingresados en ese momento y también para los profesionales porque no tenemos que olvidar que nuestros profesionales han sufrido muchísimo durante la pandemia ¿Cómo está dotada Castilla y León para hacer frente a las enfermedades raras y a las situaciones de dependencia absoluta que causan? Pues vamos a ver ese es otro de nuestros si han escuchado antes yo hablaba de varios planes focales y uno de los planes focales que tenemos es el PIRCIL el PIRCIL es el plan integrado de enfermedades raras de Castilla y León y cuenta con dotación pero también cuenta con la colaboración de muchas instituciones es decir y muchas consejerías no solamente la consejería de sanidad sino la de igualdad la de educación muchas consejerías están implicadas en este tema nos preocupa porque aunque son raras y aunque son pocas es muy importante el tenerlas diagnosticadas agrupan a más de 8.000 8.000 enfermedades y estas 8.000 enfermedades lo que necesitan también es que nuestros profesionales estén muy formados para ser capaces de detectar decir uy aquí pasa algo raro todavía no sé lo que es pero esto no acaba de responder a patrones de enfermedades más comunes o más prevalentes y ser capaces de diagnosticarlo lo antes posible por lo tanto la formación en atención primaria de médicos de familia de pediatras en este tema es importante para darle bueno pues una mayor rapidez en el diagnóstico José Ramón Luis Yagüe de Pharmaindustria dice la industria farmacéutica innovadora está comprometida con la investigación como palanca para el progreso del sistema nacional de salud y la mejora en la salud de los pacientes y el progreso económico y social España puede ser líder en la investigación clínica y traslacional por las características de nuestro sistema sanitario y el compromiso de la industria farmacéutica y le pregunta si en su opinión podemos potenciar y reforzar esta colaboración para lograr este objetivo lo tenemos que potenciar porque además somos aliados naturales es decir es importantísimo la farmacia en nuestro caso sobre todo la buena utilización de los fármacos basados en la evidencia eso es clave es clave para hacer bien las cosas para diagnosticar para no entrar en una escalada de efectos secundarios cuando no están bien indicados entonces yo creo que la colaboración que hemos mantenido con las prestaciones farmacéuticas y con las farmacias es fundamental y es clave y además cuando acá se ha conseguido en un año tener una vacuna cuando acá es decir y eso han demostrado que la industria farmacéutica apuesta por la innovación apuesta por dar soluciones y evidentemente a nosotros pues nos ha salvado la vida ha salvado la vida a muchísimas personas por esa apuesta con las vacunas también se está trabajando mucho en nuevos fármacos para intentar ver si bueno tienen cabida para el COVID persistente entonces bueno hay muchas líneas de trabajo en el momento actual pero evidentemente la asociación de las farmacias los farmacéuticos la industria farmacéutica son absolutamente claves para un sistema sanitario José Luis Eras Celemín del Mundo Financiero le pregunta si usted nota falta de apoyo del Ministerio de Sanidad a la sanidad que usted representa no vamos a ver a ver puede haber en algún momento discrepancias y las hemos las hemos tenido nosotros hemos sido siempre muy peleones pues muy peleones para bueno en su momento el toque de queda y al día siguiente se declaraba muy peleones a la hora de poner en marcha determinadas estrategias la estrategia de atención primaria la hemos peleado mucho la de salud mental también pero no hay yo creo que que ha sido muy bueno el que tuviéramos el Consejo Interterritorial y que el Consejo Interterritorial hemos tenido muchas semanas muchísimas semanas que nos reuníamos nos reuníamos todos los días todos los días luego después después pasamos a una vez a la semana y lo que nos ha enseñado a todos es que es muy importante y las veces que hemos sido todos juntos las cosas nos han ido muchísimo mejor entonces a mí me parece que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Sanidad con todas las consejerías es clave para todo para la salud pública y para la salud en general y para el sistema sanitario en particular Gabriel del Pozo de CEMS dice ¿cómo piensa aumentar la oferta docente en medicina familiar si el número de tutores es insuficiente para la oferta actual por el número de renuncias actuales? ¿cómo se van a valorar las nuevas unidades docentes a acreditar? Bueno pues es muy interesante la pregunta pero lo que está claro es que tenemos una necesidad urgente de profesionales sanitarios de 18 especialidades por lo tanto para eso hemos hecho el plan de incentivos del tutor vamos a intentar incentivar más al tutor y que ser tutor tenga un peso específico a la hora de trabajar y se le reconozca el valor que tiene que tiene que tiene mucho pero evidentemente hay que hacerlo yo pertenezco a la generación en la que y además estuve estuve muy implicada en el tema inicialmente en mi especialidad éramos 300 en el momento en el que se planteaban solamente 2.000 plazas y había solamente 300 plazas para medicina de familia y al poco tiempo tuvimos que pasar a formar a más de 2.000 profesionales y lo hicimos lo hicimos y lo hicimos además muy bien con lo cual yo estoy completamente segura del poder y de la capacidad que tiene nuestro sistema y sobre todo de que nuestros profesionales van a entender que estamos en un momento de fragilidad extrema sobre todo para esas 18 especialidades y que tenemos que poner todos de nuestra parte para intentar formar lo antes posible el número de médicos de familia de pediatras y de otras especialidades que necesitamos en el sistema Roberto Jiménez presidente del grupo Casa Verde dice ¿no cree usted que el sistema está excesivamente centrado en la fase aguda? ¿habría que hacer un esfuerzo en dotar de recursos a las fases de prevención posayuda y crónica? ¿cuál sería el papel de la primaria en la reasignación de recursos? Y Luis de Haro de eSanidad le hace las últimas preguntas como experto ¿puede apoyarse la atención primaria más en enfermería y farmacia y qué beneficios traería esto? Como me gustan las dos preguntas vamos a ver en la la primera era si teníamos que a ver que no conteste otra cosa yo si no cree usted que el sistema está excesivamente centrado en la fase totalmente vamos a ver yo estoy totalmente de acuerdo en que el sistema sigue estando muy centrado en el paciente agudo esa es absolutamente fundamental nuestra nuestra visión hacia el paciente crónico y al paciente frágil y lo he dicho al principio en la intervención cuando tú haces que un sistema sanitario pivote sobre la atención primaria y la atención primaria es sólida solvente y tiene medios suficientes para resolver resulta que la esperanza de vida de los pacientes crónicos es más larga y resulta que además tiene menos hospitalizaciones innecesarias y esto no lo digo yo sino lo dicen múltiples estudios en los que se refrendan con múltiples situaciones y múltiples países analizados con lo cual se tiene que apoyar la atención primaria porque es fundamental primero la promoción de la salud tenemos que promocionar la salud tenemos que elevar el nivel de salud porque mi salud no es el sistema sanitario el que es responsable de mi salud soy yo el que me tengo que cuidar soy yo el que tiene que saber lo que tengo que hacer para cuidarme pero luego después tenemos que ser capaces de la prevención la prevención de la enfermedad en sus momentos iniciales y yo creo que el gran papel que ha jugado la atención primaria en nuestro país y por lo que está considerada entre las tres primeras de Europa ha sido precisamente por eso porque se ha incorporado la prevención como una de las actividades propias de la atención primaria el hecho de detectar patologías rápidamente el que en el cáncer de mama se diagnostique antes el cáncer de colon el cáncer de cervix el que seamos capaces de trabajar con los factores de riesgo de la población el tabaco el alcohol la comida la nutrición etcétera etcétera todo eso si se hace donde se tiene que hacer que es en el primer nivel sanitario evidentemente los niveles de salud mejoran y eso se ha demostrado aquí en nuestro país por lo tanto tenemos que ir hacia promoción prevención evidentemente diagnóstico y evidentemente tampoco podemos pasar ahora de decir lo activo no me interesa me centro en lo crónico porque es que el paciente crónico también tiene enfermedades activas es decir puede tener enfermedades agudas por lo tanto es muy importante que sigamos trabajando en esos dos polos y desde luego pongamos mucha fuerza en esa estrategia central que es la atención primaria y bien rodeada y bien coordinada con el segundo nivel hospitalario en cuanto al papel de las enfermeras a mí me parece crucial si una profesión ha demostrado su gran valía durante la pandemia desde luego ha sido enfermería no hubiéramos conseguido las tasas de vacunación que hemos conseguido ni hubiéramos hecho los rastreos que hemos hecho ni hubiéramos hecho los cribados que hemos hecho si no hubiera sido por la implicación clara de una profesión cada vez mejor formada que es capaz no solamente de cuidar que es su objetivo fundamental sino de promocionar prevenir la salud y también pues acompañar a los pacientes durante su tiempo por eso para nosotros una de las estrategias fundamentales es apoyarse también en la enfermería hacer que los equipos sean de uno a uno ahora tenemos algún ejemplo en Castilla y León que tenemos tres médicos por una enfermera eso no puede ser en Suecia dirían que estamos locos porque lo hacen al revés un médico por tres enfermeras entonces esas cosas tenemos que ir avanzando en cuanto a los farmacéuticos a veces decimos que la puerta de entrada al sistema sanitario es la es la atención primaria a veces la puerta de entrada al sistema sanitario es la farmacia a veces es el primer sitio donde ellos van donde van nuestros pacientes y además ellos actúan como sistema de alerta es decir de alguna manera nos dicen oye no sé qué está pasando pero bueno no solamente a nivel puntual con un paciente de que yo creo que no se está tomando la medicación o a mí me parece que aquí hay algo que no está claro que nos ayudan un montón en hacer esas cosas sino a veces ellos detectan determinados problemas que se pueden estar produciendo en una comunidad determinada por lo tanto la alianza con las farmacias y con los farmacéuticos es absolutamente clave para que podamos trabajar todos bueno para intentar conseguir la mejor salud antes de ofrecerle dos últimos minutos para conclusiones permítame consejera Casado que le dé la palabra a don Luis Francisco Ortega secretario general de Vidafarma que con su escenario hace posible este foro salud yo creo que está conectado ¿está encendido? sí bueno pues me separo un poco para poder quitarme la mascarilla bueno en primer lugar dar las gracias a Nueva Economía Forum por la organización de este nuevo evento de este nuevo este nuevo foro salud en la que nosotros como Vidafarma nos sentimos orgullosos de participar en esta iniciativa y para poder aportar nuestro nuestra nuestra en fin nuestra aportación querer participar para aportar todo lo que esté en nuestra mano y creemos que en la en la organización de estos eventos el contar con con consejeros de salud como estamos haciendo pero últimamente como se está haciendo pues nos permite conocer la realidad cercana de cada una de las comunidades en este caso queremos agradecer por supuesto la la presentación que ha hecho el vicepresidente de de la Junta de Castilla León don Francisco Egea una presentación por la que nos ha nos ha dado a conocer el perfil humano profesional y político de nuestra invitada doña Verónica Casado a la cual desde luego agradecemos el que haya querido compartir con nosotros esa gestión que ha hecho esas esas reflexiones que ha hecho sobre el futuro y el presente de la sanidad en Castilla León una una comunidad que viendo el vídeo que se está proyectando ahí nos damos cuenta y aquellos que conocemos la comunidad nos damos cuenta de las dificultades que tiene para una gestión sanitaria lo comprendemos perfectamente se han visto ahí multitud de edificaciones multitud de calles multitud de consultorios y muy pocas personas eso de alguna manera refleja un poco la realidad de esa comunidad de esa comunidad autónoma y por tanto queremos hacerle desde VidaFarma en nombre de VidaFarma quiero hacerle un reconocimiento por esa labor que ha hecho por esa gestión que ha hecho de la pandemia y ofrecernos ofrecer nuestra leal colaboración y sincera colaboración para mejorar la eficacia en todo lo que sea posible como farmacéutico creo que si la pandemia ha dejado ver claramente las debilidades y también la fortaleza del sistema sanitario también ha dejado claro el papel fundamental que puede aportar la farmacia como últimamente las últimas preguntas ha respondido la consejera ha explicado ese papel que puede jugar la farmacia sobre todo en una comunidad donde la población las localidades están con un riesgo extremo de despoblación donde hay multitud cientos y cientos de poblaciones de menos de 500 habitantes donde el único referente sanitario o el primer referente sanitario que tiene el paciente es la oficina de farmacia es el farmacéutico que efectivamente puede servir como centinela para alertar de situaciones complicadas así que desearle al vicepresidente de la junta al consejero de salud pues que todas sus decisiones sean acertadas desearle todos los éxitos del mundo porque serán siempre en favor seguro de la defensa de los intereses de los pacientes y espero que también supongo que también de los profesionales sanitarios y a todos ustedes a todos los que nos han acompañado esta mañana aquí en el foro darles las gracias por su asistencia y también a aquellos que lo han hecho por vía telemática así que muchas gracias y espero que en las próximas ocasiones nos volvemos a reunir gracias gracias doctora Casado usted tiene el último turno muy bien pues muchísimas gracias bueno yo también les agradezco a todos ustedes que hayan estado aquí escuchando atentamente para mí es un placer ver esas caritas que me miran y que están esperando a ver qué puedo contar sobre la sanidad tanto de Castilla y León como a nivel a nivel nacional por lo tanto para mí ha sido un placer estar hoy aquí tenemos claro que la sanidad de Castilla y León y la sanidad en general de nuestro país tiene numerosos retos retos que no son fáciles no son nada fáciles para nosotros sería mucho más fácil hacer así y seguir dejando que pasen las cosas y si seguimos dejando que pasen las cosas pues habrá cierres de consultorios cierres de centros de salud pero si lo organizamos seguiremos atendiendo perfectamente a nuestra población y además cuando me comentaba que con menos de 500 tarjetas y menos de 50 o sea tenemos muchísimos núcleos poblacionales con menos de 50 personas por lo tanto si nosotros tenemos 1.300 profesionales trabajando en atención primaria 3.666 consultorios o lo organizamos o lo organizamos entonces lo que creo ahora mismo es que los retos que tenemos es un reto de financiación nos parece que es importante tener una buena financiación el reto de planificación tenemos que planificar correctamente y tenemos que planificar también las necesidades de profesionales porque eso va a hacer mucho daño al sistema sanitario si no se corrige pronto y ahí sí que necesitamos al Ministerio de Sanidad porque el Ministerio de Sanidad es el que acredita a las unidades docentes y el que nos permite tener más plazas y ahí yo les pediría que se agilice lo más posible esos trámites y que tengamos una posibilidad de incrementar y poder tamponar esa situación los próximos años van a ser absolutamente claves yo creo que los próximos cuatro o cinco años van a ser muy claves en la viabilidad del sistema y si queremos que sea viable si queremos que sea sostenible si queremos que sea seguro lo que tenemos que hacer es reformas de calado reformas de calado que no significa quitar médicos de los pueblos y llevarles a las ciudades de ninguna de las maneras tenemos una suerte muy importante en la atención primaria digo perdón sí en la atención primaria de nuestra comunidad y es que tenemos el 65% de nuestros centros de salud están en el medio rural el 58% de nuestros profesionales trabajan en el medio rural para el 38% de la población es decir que hemos conseguido pelear mucho por esa ley de Tudor Hat que decía que normalmente se centralizaba mucho más la atención en donde había más dinero en donde había más personas y sin embargo si tú eras atento y si tenías mucha atención a esa planificación conseguías llegar a todos los rincones y eso nosotros lo queremos mantener lo queremos mantener pero lo queremos mantener con la máxima calidad posible y con la mejor coordinación posible y afortunadamente estamos en la era digital que nos da unas oportunidades magníficas yo sigo pidiendo una cosa igual bueno en el Consejo Interterritorial yo soy muy pesada y hay una cosa que repito todo el rato que me parece importantísimo tener una ley de salud pública y una ley de pandemias porque si ahora volvemos a tener una situación en la que volvemos a tener una ola el no tener una ley de pandemias hace que tengamos que pedir opinión siempre permiso a nuestros tribunales superiores de justicia y hemos visto todos que con el mismo marco legal que puede no ser suficiente hay diferentes diferentes sentencias por lo tanto yo pido la ley de pandemias pero también últimamente estoy pidiendo que revisemos la ley general de sanidad y que la actualicemos tiene 35 años y por lo tanto puede ser muy bueno aunque tuvimos en el 2003 una actualización pero podría ser muy bueno el fijar bien el modelo sanitario como tiene que ser porque no solamente es financiar lo que estamos haciendo sino financiar lo que deberíamos de hacer y sería muy bueno tener ese marco marco legal y sigo pidiendo otra cosa que pido todo el rato y lo pedí en el consejo interterritorial muchísimas veces y es que fuéramos de la mano que tomáramos decisiones en conjunto y aquí pues lo reitero yo me gustaría mucho tener un pacto nacional por la sanidad porque creo que la sanidad la salud es un bien de todos es un patrimonio nuestro de todos y cada uno de nosotros y por lo tanto yo creo que le tenemos que proteger entre todos el ser agresivos y no proponer medidas que puedan ayudar pues yo creo que no aporta no aporta absolutamente nada al proyecto y acabar solamente con 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 un deseo que decía solo juntos conseguiremos superar estos retos y voy a acabar con una frase de Amin Malouf Amin Malouf es un escritor que a mí me gusta mucho le dieron un premio Príncipe de Asturias y una de sus frases me dice mi convención mi convicción profunda es que el futuro no está escrito en ningún sitio será lo que nosotros hagamos de él para el ser humano el destino es como el viento para el velero el que está al timón no puede decidir de dónde sopla el viento ni con qué fuerza pero sí puede orientar la vela y esto supone a veces una enorme diferencia y eso es lo que nosotros queremos orientar la vela hacia la salud muchas gracias buenos días buenos días gracias